El equipo representativo de la subsecretaría de planeación sorprendido y en los primeros 10 minutos de juego marcó los 4 goles que serían definitivos para su victoria 4-2 sobre el equipo del Issste Jalapa dentro del evento de liga del torneo interdependencia de fútbol de lo que opinó por los caídos el portero Marco Antonio Acosta Sánchez. Sí, la verdad es que es un torneo que internamente aquí en la Secretaría de Finanzas se venía manejando pero hacia afuera no se había dado y ahorita nos están dando la oportunidad de hacer deporte con todas las dependencias de gobierno. El fútbol para eso es, socializas mucho y pues haces muchas amistades. Planación se fue al descanso con el marcador a su favor 4-0 del Issste, reaccionaron pero solo marcaron dos que no les alcanzó mientras que el jugador de planeación Jorge Mulato Sileria se mostró satisfecho del buen desempeño de su equipo que suma con este cinco triunfos al hilo que los tiene clasificados para las rondas finales de interdependencia de fútbol varonil. Estábamos en la expectativa de este partido, ya es el último de la temporada regular, estamos esperándolo desde hace ya algunas semanas que es contra el Issste que ya teníamos una pequeña rivalidad por ahí en un encuentro amistoso que hubo y bueno terminó en unos pequeños ríspidos por ahí. Pero ya mira, ahorita gracias a Dios los primeros minutos fue cuando entraron los dos primeros goles, por ahí una desatención de ellos en la defensa pero mira ya atrasamos 4-0. Si las condiciones climatológicas siguen siendo favorables durante la semana concluirá la temporada regular y en ocho días más se pondrán en marcha la liguilla en un torneo en el que inicialmente se registraron 44 equipos de diferentes dependencias de gobierno, torneo organizado por Cefiplan. Para RTB Más Deportes en Cama, Jorge Ríos Gómez informó Carlos Serrano Bazán.